Ni hablar, llegó el viejo mundo y se acabó la bendición Yo quisiera hacerte una diadema con el arco iris Yo quisiera hacerte una diadema con el arco iris Un traje dorado borrado de estrellas Y el azul del cielo con el entropelo ¡Au! 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 Yo quisiera hacerte una diadema con el arco iris Yo quisiera hacerte una diadema con el arco iris Un traje dorado borrado de estrellas Y el azul del cielo con el entropelo Yo quisiera hacerte una diadema con el arco iris Un traje dorado borrado de estrellas Y el azul del cielo con el entropelo ¡Au! 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 ¡Au ¡Gracias!